Hallo liebe Zuschauerin, liebe Zuschauer, es begrüzo hoy Gustavo Moreno Morales. Seguro bienvenido a un nuevo video de Göttingen, hoy con Gustavo y Tervéx. Tervéx, estoy aquí en el centro de Göttingen, en el marco, en Genseliesel, donde hay una demostración, por lo que es que vamos a ver, vamos a ver. Aquí hay muchas personas, ¿verdad? Bueno, gracias a esta situación, a los amigos, los que me informaron. y ya, como ustedes ven, esta es como una demo contra la crítica Seguimos de la policía, hay mucha presencia. 15 policistas aquí, y también están aquí con todas las bandas. Aquí no hay una biblia para la Aluhita, contra el antisemitismo, la rechthesis y la violencia de la ideología. ¡Suscríbete a tu locales Antifa contra el racismo y el repopulismo de la derecha y el antifascista! ¡Suscríbete a tu locales Antifa contra el racismo y el antifascista! ¡Suscríbete a tu locales Antifascistas! ¡Suscríbete a tu locales Antifascistas! ¡Suscríbete a tu locales Antifascistas! ¡Verdad, ¿eso pese a tu locales Antifascistas? Ah, quizás 50 personas están aquí, pero es muy divertido. Así que los críticos de Corona no se ve ni aquí. No se ve ni aquí. Es solo de la Antifa. Esto está en el centro de Göttingen, en Gänse Diesel. ¿Cómo se llama esto? El Gänse Diesel. El Alte Rathaus en Göttingen. Y como dije, es son aproximadamente 15 Policistas, los asegurados de esta demostración. El Alte Rathaus en Göttingen. 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 Es decir, es un grupo que se puede desarrollar, es muy difícil con el secretario. Bueno, entonces tenemos aquí, un, dos, tres, cuatro, cinco personas. de los ciudadanos. Un poco. La última montaña fue al Vorden Rathaus. Con esta gran demostración empezó. Es como un, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? y está el desemontal, hay mucho más que la vida hay alguien que se ha hecho y otra vez, alguien que se ha hecho hecho ¿Qué es lo que se puede decir? el dinero coste sí, eso se puede decir solo 3, 4, 5 personas antes había visto como dije un par de gente aquí pero de los no es así no es así no es así pero no es así hubo sí, hubo y hubo se acaba? sí, sí Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Qué pasa? Aquí están las dos, como dije, grupos de 5 personas. Las dos están de alrededor de más de 50 personas. Mi pareja de conversación me dice que es de alrededor de 100. ¿Qué es lo que se llama? toda la historia de la pandemia es un gran riqueza ¿Dónde has aprendido sobre esta reunión hoy? ¿Dónde has aprendido sobre esta reunión? 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 ¿Dónde has aprendido sobre la reunión? ¿Dónde has aprendido sobre esta reunión? que esto se sienten abiertos y todo el cajeto por el viejo de la ciudad de Göttingen y en blanco se ve en blanco las oranjas vestidas, dos personas que tienen una videocamera y están ahí para documentar los casos, si hubiera algún caso. el último día fue el último día un demostrante un demostrante con una llave algunas fotos y se han quedado por encima de ellos. Por eso es muy bueno que la policía está aquí. Y que no se ha impedido que haya una situación de intercambio. Hola, me gustaba. Hola, me gustaba. en este lugar me equivocó espero que sea muy interesante para ustedes nos vemos en el viaje hasta la próxima